... las condiciones democráticas, sociales y políticos aspirarias. También decirle, pues, que en el pueblo de Calamarca, pues, hay gente honorable, hay gente que se preocupa por el desarrollo y también hay gente que ha tratado solamente de hacer daño y mantelar la honra de personas que hemos trabajado por nuestro oficio de Calamarca. Y contra ello, quiero decirle a mi pueblo de Calamarca, pues, que debemos luchar con un accidente contra la cobardía, esa ignorancia, la divanidad y la indignidad y otras actitudes negativas que están contaminando nuestra sociedad calamarquina. Así mismo, como dijo la juventud a la marquina, a la niñez, a los adolescentes, a las mujeres y hombres, que aprendamos a emprender acciones con actitud mental positiva, solo así caminaremos sobre el camino de la victoria. Y decirles, además, cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Esta sencilla filosofía de Eduardo Cúbar nos permitirá hacer realidad nuestros sueños. Y cuando trabajemos incansablemente con este asiento de feo de eternidad, nuestros objetivos, sobre todo nuestros derechos de nuestra familia y de nuestro pueblo, es porque estamos asumiendo este rol protagónico de un ser viviente útil a nuestra sociedad, al mismo galadino, y gracias por esta oportunidad de dirigirme a mi pueblo de Calamarca. Y eso, pues, significa una señal de la radio, Radio Chota, tiene los principios de democracia también y participación a los hombres, no solamente que están libres, sino también deben de la revolución. Finalmente, pues, decirle a mi pueblo de Calamarca, entramos a puertos de nuevas posiciones electorales, y, pues, mantenemos firmes. Así mismo, quiero decirle a mi pueblo de Calamarca, si bien es cierto, la adversidad de mi persona, una de las alertades hacia mi persona, como líder político, es que están tras las rejas, quiero decirle a mi pueblo de Calamarca, con coraje y valentía, que la desgracia de mi pueblo es estar gobernando actualmente por una persona traidora. El único que se trajo es hacer encarcelar a líderes y a personas que han hecho muchas cosas con otros pueblos de Calamarca. Pero en estas próximas elecciones, el pueblo estará actuando con conciencia y también con el brazo firme para poner gente que valga la pena y que trabaje con un buen fin, un buen grupo para el progreso, no solamente de Calamarca, sino de tantos pueblos de nuestra región. Muchas gracias, sabiduría.